Ricardo Burjail, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo le va José Luis? ¿Cómo está usted? Buen día. Bien, bien. ¿Almorzó con su mamá nada más? Sí, señor. Vamos todavía. Vamos todavía. No, pero... Este... Creo José Luis que... lo hice con todos los recaudos del mundo. ¿Puedo decirle algo? ¿Me permite? Sí, ¿cómo no? No tiene que explicarse. Estoy seguro que usted la ama a su mamá y estoy seguro que se cuidaron. No pasa nada. Está todo bien. Me parece que lo que hay que decir de una vez por todas es que hay que terminar con esta locura donde están los derechos del príncipe y el resto nos tratan como siervos de la gleba. Hay que terminar con esto. Sí, yo... Mi planteo es cuando escribí el tuit que escribí. Primero era... Me reía porque hubo un diario muy oficialista. Decía, celebró en un restaurante el cumpleaños de su mamá. Era una foto de dos años antes cuando le festejamos el cumpleaños de mi mamá en un restaurante. Yo estoy en Formosa y en Formosa hace seis meses los restaurantes no trabajan. Seis meses. Pensamos en la gente que vive de eso. Seis meses que tiene las puertas cerradas, los bares y los restaurantes. Cinco meses y medio. Yo escribí pensando porque sabía... No pensé que iba a tener tanta repercusión, pero sabía que iba a generar algún cuido. Para llamar la atención de lo que viene fundamentalmente. Porque llevamos cinco meses y medio. El presidente nos dice que no estamos en cuarentena. Pero yo para salir de Formosa y para entrar a Formosa tengo que hacer un hisopado. Para salir, porque me lo piden el Chaco para transitar, no para quedarme. Y para entrar a Formosa tengo que traer un hisopado y hacernos otro hisopado y estar quince días. Yo respeto todo eso porque sea lo mejor. Pero lo que creo que tenemos que exigir todos es que las autoridades nos digan hacia dónde vamos en los próximos meses. Porque está claro que la única solución sanitaria a esto es la vacuna. Mientras tanto todos vamos a estar expuestos. Usted, yo, los oyentes, nuestros familiares. La humanidad está expuesta mientras no esté la vacuna. Por lo tanto, para que esté la vacuna, no sé, nadie me puede decir. Ginés González García decía que hace 7 de julio veía un artículo. En dos o tres días empiezan a bajar los casos. A los dos meses estamos entre los diez países con más casos del mundo. Entonces, yo digo, bueno, ¿cuánto falta para que esté la vacuna? Seis meses, ocho meses, diez meses, porque, digamos, dijeron en el primer trimestre que iba a estar. Seguramente se vacunarán primero a la población de mayor riesgo. Entonces, yo me pongo a pensar, digo, seis meses más, ¿cómo vamos a estar seis meses más así? Entonces, algo tenemos que convenir. Y la única solución que tenemos en estos seis meses es la responsabilidad individual y colectiva. No hay otra. Lamentablemente, por supuesto que hay que hacerlo con protocolo, con el mayor de los cuidados del mundo, porque, bueno, está claro que es un virus muy contagioso. Pero, si no inculcamos la responsabilidad, no vamos a ir a ningún lado, José Luis. No, pero a ver, el tema es el siguiente. Nosotros en todo este tiempo no hemos conversado, pero quiero decirle esto de la manera más prieta que puedo. Desde que esto inició, mire, yo hice la primera entrevista respecto del tema del coronavirus el 24 de enero de este año, con un infectólogo de Mar del Plata. Porque uno miraba la información y se daba cuenta que esto iba a venir. En ese mismo momento, el ministro, que fue celebrado por haber retornado al criterio del Ministerio del Área de Salud de la Nación, decía que esto no iba a llegar porque quedaba lejos, y el presidente, en paralelo, decía que esto se curaba con un té. Digamos, más aprendices de brujo no se consigue. Cuando esto se instaló, yo creo que reaccionaron por lo que son, y usted lo vive desafortunadamente en Formosa, son autoritarios, han usado esto para conjulcar las libertades. No hay criterio sanitario acá. Acá hay un criterio político de control social. ¿Puedo contarle algo? Sí, digamos. Cuando esto todavía no empezaba, una de las declaraciones del ministro Ginex González García fue decir a nosotros lo que nos preocupa es el dengue. Tal cual. ¿Por qué? Porque en realidad, y hubo algunas declaraciones en ese sentido, esta era una enfermedad de chetos que viajaban a Europa. Lo otro era una enfermedad de los mosquitos, de menos nivel social, digamos. Entonces era enfrentar a la sociedad entre los chetos que no me preocupaban y el dengue que sí me preocupó porque es el pueblo. Esta fue la visión. Pero esto es real lo que estoy contando. Esto es real de gente que ha hablado con ellos. Entonces, bueno, politizar los sanitarios es un error enorme. Bueno, pero a ver, hay un tema de formación. Yo le pregunto, ¿no? Como radical integrante de Juntos por el Cambio, ciudadano de la provincia de Formosa. ¿Usted cree que Guildo y Fran pueden pensar de otra manera que no sea conjuncando libertades? Es que cuando ya no se convence, se somete. Esta es la realidad. O convence o somete si querés perdurar, ¿no? Someter no necesariamente quiere decir violencia, para que quede claro. Es cercenamiento de libertades, es condicionamiento. ¿Sí? Entonces, hoy todos estamos sometidos en la Argentina. Yo entiendo, no soy anticuarentena. No, yo tampoco. Quiero aclarar absolutamente. No soy el... Todo lo contrario. Me cuido. Hago lo mejor que puedo. Todo lo posible. Ahora, primero, hay un punto que uno dice, bueno, ¿cuánto más racionalidad se le puede poner a esto? ¿Cómo me van a decir a mí que almorzar, que son militantes de la cuarentena? Se le cayeron las banderas. Yo los conocí militando contra el fondo, contra la deuda, por los derechos humanos, por la democracia, por el regreso de Perón, por todas las banderas del peronismo históricas. Hoy son militantes de la cuarentena, por eso ese tuit que yo hice que iba a almorzar con mi madre, bueno, mucha gente que está encerrada, porque consideran que la salud es solamente la física. Pero mi madre, por ejemplo, no digo que esté en depresión, pero no está bien, porque los mensajes que mandan todos los días son de muerte. Tal cual. Entonces, ella sabe que es una población de riesgo, y ojo que lo puedo ser yo, puede ser cualquiera, digamos, ¿no es cierto? No tenemos comprado el pasaje a la eternidad, ni mucho menos. Entonces, todos los días hay un mensaje, te vas a morir, si vos recibís a alguien te vas a morir, y los que el destinatario son, teóricamente, los grupos de riesgo, si bien va todo. Entonces, hace seis meses, está mal, digo, me fui y almorcé, éramos cinco almorzando en la casa de mi hija, cinco. En un patio, porque tiene un techo, techado, comimos, con la responsabilidad que tenemos cada uno, que sabemos que tenemos que cuidarnos, nadie la va a cuidar a mi vieja más que yo. Entonces aparecían las leyendas, asesino, querés la herencia, digo, Dios mío. Una sociedad que está, no, no, en serio, una sociedad que está enferma. Sí, bueno, justamente, justamente, mire, hace mucho tiempo, desde aquel episodio de los batatas en la rural, siendo menem presidente, yo digo que cuando los de arriba agitan al verbo, los de abajo se vuelen a palos. Hoy la cosa pasa por insultar. Y este tipo de conducta, que es más emocional, que de intelectual no tiene nada, son conductas emocionales, hay que leer el decálogo de Gebel, es muy sencillo, una sola idea repetida suficientemente, para que las mentes más débiles la repitan y la reproduzcan. Se trata solo de eso. Bueno, esto es lo que ocurre, obviamente. Le mando un abrazo a la distancia, Ricardo, mucha suerte. Hasta luego. Ricardo Burgayle, diputado nacional por Formosa.